Ven olvidándolo todo Ven acercándote a mí Sécate un poco los ojos Y haz que te sientes feliz Deja el miedo esperando allá afuera Nada te puede ocurrir Miedo lo tiene cualquiera Ven aquí Ven caminando despacio No tengas prisa en llegar Entra contando dos pasos Ven empezando a soñar En tu olor se han parado unas horas Y anda de fiesta el amor No te arrepientas Ahora por favor ¿Sabes amor? ¿Desde cuándo soñé con amarnos así? ¿Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti? Ven lentamente a mis brazos Si empieza despacio a sentir Ven a perderte en un mágico abrazo Y rompe a reír Ven que la noche despierta Ven acercándote a mí Cierra en la noche Cierra en silencio la puerta Y entra en el cuarto por fin Deja el miedo esperando allá afuera Nada te puede ocurrir Miedo lo tiene cualquiera Miedo lo tiene cualquiera Ven aquí Sabes amor Desde cuándo soñé con amarnos así Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti Ven lentamente a mis brazos Ven lentamente a mis brazos Y empieza despacio a sentir Ven a perderte en un mágico abrazo Y rompe a reír Sabes amor Desde cuándo soñé con amarnos así Sabes que estoy esperando Esperando que todo se llene de ti Ven lentamente a mis brazos Y empieza despacio a sentir Ven a perderte en un mágico abrazo Y rompe a reír Sabes amor Desde cuándo soñé con amarnos así Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti ¡Gracias! 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 Gracias.